Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Aquí desde el salón de mi casa. Nada, hoy vamos a hacer una sección un poco especial de fitness porque vamos a estar, en vez de estar sentados en el sofá, vamos a levantarnos. Porque estamos muy cómodos sentados, pero el sofá también es susceptible de ser utilizado para ponernos en forma. Así que es lo que vamos a hacer hoy. Muy atentos porque empezamos con el primer ejercicio para tonificar glúteos. Vamos a ello. Nos sentamos cerquita del sofá, las piernas separadas a una altura, bueno, a una separación natural, más o menos a la altura de los hombros, y elevamos la cadera. Manos detrás de la cabeza y bajamos y subimos. De esta manera activamos los glúteos. Vamos a hacer entre 10 y 12 repeticiones. Cuatro, y vamos levantando, cinco. Hacemos un total de 12 repeticiones. Al final, si queréis, podéis mantener un poquito para acabar de tonificar la zona. Y bajamos. ¿Qué os parece el primer ejercicio? No se oye mucho. Tenemos problemas. No pasa nada. ¿Dónde van? Continúa, María. Si nos escuchas, continúa. Sí, yo os escucho perfectamente, así que voy a seguir. Nos levantamos del suelo. Y vamos a tonificar las piernas haciendo una sentadilla en el sofá. Pero como no la podemos hacer en equilibrio porque no nos queremos matar, porque aunque sea un sofá ideal, no queremos quedarnos al suelo. Vamos a ponernos en de rodilla. Nos vamos a sujetar al respaldo del sofá. Y vamos a levantar una pierna y otra flexionando ligeramente las piernas. Nos quedamos en esta posición de squat y volvemos a doblar. Este ejercicio otra vez lo haremos 12 veces. ¿Qué queremos decir con esto? ¿O qué es lo que conseguimos con este ejercicio? Tonificamos las piernas, tonificamos el glúteo y aunque no lo parezca, le está en una superficie inestable, fortalecemos tobillos y rodillas, además de cadera. O sea, que este ejercicio, aunque sea un poco llamativo porque estamos encima del sofá, por eso no llevo zapatos, es de lo más efectivo. Os aconsejo que os agarréis, eso sí. Vale. Ahora sí nos vamos a ir al suelo. No escucho mucho, bueno, de hecho es que me lo he quitado porque no escucho. Así que me voy a tumbar en el suelo. Tenemos una alfombra, en este caso, si es verano y no tenéis, podéis utilizar una toalla o una esterilla, ¿vale? Yo he puesto en este caso una toalla porque esta alfombra pues pica un poquito. Entonces nos vamos a poner de lado, estiramos las piernas y vamos a tonificar primero la pierna de arriba. ¿Cómo? Haciendo círculos hacia adelante. Lo mismo, siempre hemos de realizar entre 10 y 12 repeticiones. Vamos adelante primero. Y en cuanto acabemos las 12 repeticiones nos vamos atrás. Cuando acabéis vamos a hacer un cambio de lado y vamos a trabajar la otra pierna. rotación de la pierna hacia adelante. Y al acabar las 12 repeticiones, rotación de la pierna hacia atrás. ¿Qué es lo que tonificamos con este ejercicio? Toda la musculatura de alrededor del muslo, ¿vale? Ahora vamos a ir al tren superior porque hemos estado dando bastante caña a las piernas. Y ahora lo que queremos es tonificar un poquito los brazos. ¿Sabéis el típico ola que nos cuelga aquí un poquito el brazo? Pues eso es lo que vamos a tonificar en el siguiente ejercicio. Muy atento todo el mundo. Nos vamos a poner aquí en el sofá otra vez. Nos vamos a sentar. Manos a los lados para trabajar los tríceps. Pero como ya sabéis que a mí no me gusta hacer una cosa tan analítica, tan única, trabajando solo un grupo muscular, lo vamos a combinar con una patada. Damos una patada, vamos abajo flexionando los codos. Patada y abajo. Patada y abajo. De esta manera también involucramos al abdomen y a la pierna en el ejercicio. que es específico de brazos, pero lo completamos con un movimiento de pierna. Hacemos 10, 12 repeticiones por 3 series. Y mirad que bien, para lo que sirve el sofá de casa. No sirve solo para estar tumbado y hacer sillón bol. Y nada, ya para concluir, vamos a hacer el último ejercicio. Vamos a colocarnos en plancha, con las piernas sobre el asiento del sofá. Nos vamos a colocar haciendo una plancha, tal y como hago yo. Los brazos van debajo de los hombros. Y solo el mantener esta posición hace que trabajemos el core. Aquí podemos hacer varias cosas según el nivel. Si aquí no nos resulta suficiente, aguantamos 30 segunditos y descansamos. Si queréis hacer un poquito más, piernas estiradas en plancha, una rodilla abajo, otra rodilla abajo. Vais combinando. Siempre es importante que llevemos el ombligo dentro y que no arqueemos la espalda. Esto está fatal. Cada la bien alta bloqueando la lumbar. Última posibilidad que tenéis. Esta ya sería como la más top. Y yo creo que esto ya solo pueden hacer o mujeres muy preparadas o hombres también entrenados. Sería aquí hacer la flexión de brazos. ¿Vale? Y lo mismo, siempre el ombligo muy adentro. Y eso es todo. María Rosic, un abrazo a la que es de El Molinal. Alguns saben missió impossible, però el manco amb el sofà no hi ha excusa. Ho poden tenir a casa. Moltíssimes gràcies, María. Gràcies, María.